El mito de los guerreros aztecas Desde 1492, los europeos han creado un mito sobre la ferocidad y criminalidad de los pueblos agredidos por la invasión. Los describen como feroces guerreros, caníbales y salvajes en sus fantasiosas narraciones, además de idólatras y demoníacos. En general, todas estas mentiras tratan de encubrir los verdaderos crímenes de lesa humanidad que realizaron los invasores que venían a robar las riquezas de los pueblos de este continente que jamás les habían hecho daño alguno. Este discurso que se inicia en el siglo XVI sigue vigente hasta nuestros días. La cultura dominante que está en manos de los criollos neocoloniales ha mantenido por todos los medios a su alcance estas mentiras para reafirmar la supuesta superioridad cultural, racial y religiosa europea a la que ellos aspiran a pertenecer. Porque el criollo es un ser rechazado y disminuido. Este es un gran secreto histórico que nunca han querido ventilar desde 1521. En efecto, en España no pueden presumir que son españoles porque allá se les nombra indianos y en México no se sienten pertenecientes a la civilización de la náhuac, ni de aquí ni de allá. El ensayo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz se aproxima más a la situación de los criollos que a la de los descendientes culturales de los pueblos originarios, sean indígenas o mestizos. El mito de los temidos guerreros aztecas es totalmente falso. Los pueblos y culturas de la náhuac no fueron pueblos guerreros, como sí lo fueron los orientales y los europeos. La guerra, por muchos siglos en el Semanáhuac, fue de carácter simbólico y con un vigoroso sentido espiritual. El ejemplo que clarifica esta afirmación es que las mismas armas que los anahuacas heredaron de la época prehistórica, es decir, el arco, la flecha, la lanza, el hacha, el escudo, la capuchiporra y la onda, se mantuvieron inalteradas durante más de mil años que duró el periodo del esplendor, conocido como clásico, en el cual se dieron los grandes inventos civilizatorios, pero ninguno desarrolló o innovó las armas prehistóricas. Si los anahuacas hubieran sido un pueblo guerrero, habrían desarrollado tecnología militar, en cambio investigaron por siglos, como ningún otro pueblo en el mundo, la cuenta perfecta del tiempo, la mecánica celeste y el equilibrio entre el ser humano y el cosmos. La guerra florida tolteca fue una metáfora para aquellas personas que estaban dispuestas a luchar contra lo peor de sí mismo. Las armas eran flor y canto, entendidas como belleza y sabiduría. Los guerreros de la muerte florecida buscaban florecer su corazón y liberarlo de las ataduras de la materia. Aún en el periodo decadente posclásico, las guerras de los mexicas, especialmente las del periodo de 1440 a 1521, estaban inspiradas en el ideal espiritual tolteca y, aunque su fin era de orden material y de expansión política, territorial y tributaria, no estaba permitido en ellas matar al contrincante. Increíble, increíble pero cierto, los guerreros debían tomar prisioneros y entregarlos a la clase sacerdotal para que ellos los sacrificaran. Guerras en las que estaba prohibido matar. Las guerras del periodo posclásico eran sumamente ceremoniales, tenían una compleja y sofisticada tramitología que implicaba mensajeros, embajadores, regalos, discursos, hasta que se fijaba el día, la hora, el lugar y el número de guerreros que participarían. Estas guerras llamadas floridas, en recuerdo de las guerras espirituales de los toltecas, podrían suspenderse o posponerse por fiestas o eventos fortuitos. Por lo general, no se combatía en las ciudades o en las comunidades, ni se atacaba a la población civil, salvo en casos muy especiales a los que llamaban guerras sucias o guerras de castigo, que tenían como finalidad castigar a los aliados o vencidos que los traicionaban o se rebelaban. Pero en general, los pueblos de la Nahuac no sustentaban su desarrollo en las guerras como lo hicieron los asiáticos y los europeos. Las batallas que se libraron contra los europeos fueron en legítima defensa. Los europeos venían a robar, saquear, exterminar, esclavizar y destruir su cultura, religión y sociedad. Paradójicamente, fueron los propios anahuacas los que llevaron a cabo la guerra de conquista. La participación europea fue verdaderamente escasa, tanto por el número de expedicionarios como por quienes los comandó. En efecto, en los primeros tres años de conquista, los españoles no llegaron a superar los 3.000 filibusteros, cuando en la batalla de Tenochtitlán se supone que combatieron alrededor de más de medio millón de guerreros anahuacas entre los dos bandos. Y en la conducción, el verdadero comandante en jefe de los ejércitos aliados, de aquel que se decía el embajador de Quetzalcóatl, es decir, Cortés, fue el tezcocano Isclizóchil mérito que todos los conquistadores, misioneros e historiadores de ayer y de hoy le han quitado al experimentado estratega anahuaca. La visión colonizada se basa en exaltar y exagerar los deudosos méritos de Cortés y su banda de filibusteros para elevarlos a la calidad de héroes, valientes conquistadores, totalmente falso. Cortés fue guiado y asesorado por la Malinche en el plano político y profético. Lo verdaderamente cierto de Cortés fue su capacidad para mentir, intrigar, dividir y enfrentar. Y en el plano de la estrategia militar ha sido un robo histórico el que se le ha hecho a Isclizóchil. Cortés fue un leguleyo y un oportunista sin escrúpulos, no fue un hombre de armas. Las armas de Cortés fueron la mentira y la traición, pues traicionó a todas autoridades españolas, a sus compinches de expedición, a sus aliados anahuacas, a Cuauhtémoc quien lo asesinó, así como a su esposa que estranguló, traicionó al gobernador de Cuba y se supone que intentaba traicionar al rey de España, razón por la cual se le hizo el juicio de residencia que lo llevó a la depresión y posterior muerte. La verdadera historia de la conquista de la Nahuac falta por escribirse. Estudiarla sin falsedades, mitos y fantasías colonizadoras nos permitirá entender los problemas que enfrentamos en el presente, ya que sus causas siguen vigentes en nuestra sociedad y siguen siendo usadas para mantener la colonización y con ello la explotación del pueblo de México. La negra de la Nahuac... La negra de la Nahuac... ... Gracias por ver el video.